Buenos días mi gente bonita, mil bendiciones para todos, esperamos que se encuentren bien Nosotros por acá con un nuevo video, esperando que les guste Y si es de su agrado, pues el día de hoy, por acá estábamos Bueno, estoy yo enseñándole lo que es la lluvia El día de hoy amaneció así lloviendo En nuestra aldea, pues miren, ahí está la lluvia Como está goteando ahí la lámina, porque aún sigue la lluvia Pues déjenme decirle que esta lluvia pues está caendo Desde que son las 3 de la mañana aproximadamente, o las 2 Yo sentí como a las 3 Y bueno, pues esa es la lluvia que está caendo ahora Miren, moja, esa lluvia todavía moja Pues si uno se mete ahí debajo, pues se enferma, verdad Entonces miren, está recia todavía, pues estaba más recia Y ahorita ya va disminuyendo un poquito, pero sí La lluvia pues estaba fuerte Pero primero Dios que se aclare, porque se mira fuerte la tormenta Así está el cielo por ahí, miren, por allá Esto ya no lo pudimos hacer Ya ahí está comenzado, pero lo vamos a hacer primero Dios Bueno, al pasar la lluvia, porque estos días pues ha estado lloviendo mucho Y así pues la verdad es que casi no se puede trabajar, verdad Se moja uno Entonces pues está lloviendo fuertes tormentas, verdad Porque ya lleva aproximadamente de 3 a 4 días Pues que sigue lloviendo, lloviendo Y no se quita el agua O sea, por ratos llueve y ratos no, verdad Como pueden ver Ahí está el cocalito Está bien bonito Ahí está el cocal Para las personas que están diciendo que siempre coco Pues aquí hay uno Y allá entre la hortaliza hay otro, ve Y por acá Al lado, enfrente de la casa Tenemos otros dos Que ahorita lo van a ver ustedes Ahí están los otros dos cocales sembrados Ah, no, un poquito Bajo la lluvia Entonces pues está lloviendo La verdad pues que esa lluvia Esa lluvia cernidita es la que más hace mal, verdad Entonces por acá estamos nosotros Ya, gracias a Dios, verdad Ya, con otro nuevo día Pero con lluvia Esperamos que pronto se quite el agua Porque Francisco tiene que ir a la escuela Y si está así lloviendo Pues no va a poder ir Porque le queda retirado la escuela, verdad Gracias a Dios tiene bicicleta Pero igual pues por el agua Les hace daño Les hace mal Se enferman, verdad Son niños y se enferman Entonces pues ahorita Está lloviendo algo cernido Algo despacio Pero en la mañanita Si estaba bastante recia el agua Entonces pues gracias a Dios Nosotros estamos protegidos adentro Y ahí podemos estar, verdad Aunque esté lloviendo Lo único es que pues prácticamente No podemos salir a hacer cosas afuera, verdad Bueno pues que les guste este video Y ahorita vamos a ir a ver los niños Donde están Entonces pues por acá está Magalí ¿Dónde estás Maga? Maga Ahí está Maga Miren cómo despierta ¿Dónde estás Maga? ¿Dónde estás? Ah, agarraste mi teléfono ¿Verdad? Ahí está Magalí Risa y risa Miren Maga ¿Te vas a salir? Ahí está Magalí Ah, la osa está ahí Osa Mirense la osa Ahí está jugando Osa No, pues ahí está Magalí Amaneció feliz Como pueden ver No, te vas a salir Saliste pues Ahora se va a levantar Dice Uy Nete pues Ya Nete Vamos a ver a Chico Vamos a ver a Chico ¿Sí? ¿Qué es la osa? Espérate pues Entonces pues Acá está Magalí Vamos a ver a Chico Maga 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 Ahí está Ahí está Magalí Vamos a ver Maga Vamos a ir a ver a Chico ¿Dónde está? Anda levanta Chico Mira Magalí Como Oh, ya llegó Está durmiendo Maga Está durmiendo Subiste pues Subiste Subiste Te voy a morder la osa Ahí está Magalí Miren, ahí está Chico Está durmiendo Está lloviendo ¿Ah? Sí Está lloviendo Ven Chico Está bien emponchado Con una lámpara La pasta En la maga Ya lo miró O sea Nete Está lloviendo Recio No está tan recio Pero está cernida La lluvia Desde las 3 de la mañana Está lloviendo ¿Desde las 3? Sí Está lloviendo fuerte Ya Ya llovió Bastante Ya Temprano estaba más recia Ya ahorita es más poquito Pero no se quiere quitar Ya es de las 5 Está así Ahorita son más de las 6 Ustedes quiere la escuela ¿Verdad? Sí Si no se quita el agua Sí Si no se quita el agua No vas a poder ir Pero igual Ahorita voy a Empezar yo a A preparar el desayuno Para que te vayas a la escuela Y si no se quita Pues le vamos a llamar Al maestro ¿Verdad? A ver si vas a poder ir O no A ver si va a dar clases Él Ajá Yo la quiero más Y todo bien Ah Pero se moja uno Hace mal Es agua Hace mal Ajá Yo creo que no vamos a ver Claro Que también A ver si que No Aguas Pero no nos dejo venir No verdad Ajá Bueno Él sabrá Ahí va Vamos a ver Qué pasa Pues está lloviendo Amigos Entonces yo por allá Les voy a enseñar Lo que es la lluvia Los niños Pues ya Magalí Se levantó de su cama Vino directito A la cama El chico Y chico ahí está Pero igual Ya se va a levantar Porque Hay que levantar Porque Tienes que alistar Sus cosas Ajá Vas a ir a ver Los pollos también Ajá Se puede entrar Por acá Vamos a ir a ver Pues está fuerte La lluvia todavía A ver Qué dice Dios Verdad Que se Logre quitar Porque si no se quita Pues Esto nos afecta No podemos andar Ahí Afuera Verdad Como que no está lloviendo Pues es diferente Si podemos andar Pero acá no Entonces pues Primero Dios Se va a quitar la lluvia Y todo va a estar bien Verdad Porque Pueden ver Por acá Está lloviendo Ahí está La gotera Pues Igual pues Don Juan Él siempre madruga Verdad A veces Pues viene a las 6 de la mañana Viene a las 6 menos 10 Así Ahorita pues ya son las 6 y 20 Pero yo creo que igual Por el agua Él no ha podido venir Y Si sigue así Pues mejor que se quede en casita Para que no se enferme Él sabe Verdad Que cuando está lloviendo Pues yo le he dicho Cuando está lloviendo Don Juan No se venga Porque le puede afectar la lluvia Espere que pase Si quiere venir Y si no Pues primero Dios Otro día Si no se puede Pues no se puede Porque uno sabe Que esa lluvia Lo enferma a uno Esa lluvia Es la que más daña Esa lluvia cernidita Verdad Ahora cuando no está lloviendo Pues ahí sí Ahí sí les digo yo Pues yo creo que Él no va a venir hoy Por la lluvia Bueno pues está bien Hay que se quede en casita Más vale que esté en casita Y no que se nos vaya a enfermar Verdad Porque Quiere ganas de estar enfermo Ya gracias a Dios Él pues ya se va recuperando Ya se va recuperando De De lo que tenía Verdad Estaba un poquito malito ahí Pero Por eso Él se tiene que cuidar más Igual Por lo que es la lluvia Pues no No se tiene que andar mojando Ahí está la lluvia amigos Ahí está lloviendo Suave Pero Esa lluvia moja Verdad Entonces pues vamos a ver Qué hacemos el día de hoy Con los niños Porque Acá vamos a estar en casa Pues No nos queda de otra Que estar adentro Si está así la lluvia Que Dios me los bendiga a todos Verdad Y mil bendiciones Que disfruten su día al máximo Y nosotros por acá también Vamos a Yo pues voy a disfrutar con mis hijos Vamos a ver qué hacemos Porque así pues casi No podemos hacer nada Primero Dios Ya otro día Amanece mejor O al rato Pues se quita la lluvia Esperemos en Dios Verdad Porque esta fuerte tormenta Pues ya tiene días Ya tiene aproximadamente Unos cuatro o cinco días Que llueve así por las noches Y siempre pues Amanece con lluvia Y se quita como a las diez Vuelve y un ratito Vuelve a empezar a la una Y así Todo el día ha pasado lloviendo Casi a diario Bueno que estamos en invierno Verdad Pero el invierno pues Siempre llueve en la tarde De las tres en adelante Así Pero hoy Estamos en invierno Pero está lloviendo Demasiado en el día Más que todo es tormenta Bendiciones amigos Hasta la próxima Feliz día